Buenos días amigos de UCB Satelital, así es hace algunas semanas. La Junta de Propietarios del Mercado Central ha iniciado el mejoramiento y remodelación de los servicios higiénicos de este importante establecimiento de nuestra ciudad, justamente para que nos brinde más detalles sobre este importante trabajo que se viene desarrollando aquí. Nos encontramos con el representante de la Junta de Propietarios, el señor Fernando Reyes. Buenos días. Buenos días. Nuestro agradecimiento a UCB Satelital por esta oportunidad de llegar a cada uno de los televidentes de la ciudad de Trujillo. Efectivamente, el día 30 de julio, último, iniciamos los trabajos de remodelación de los servicios higiénicos de varones aquí en el Mercado Central. Ustedes pueden darse cuenta que los trabajos se están iniciando de una forma bastante avanzada, se está trabajando en dos turnos, lo cual permite garantizar que estos puedan culminar a más tardar a fin de mes de septiembre. Justamente me mencionaba el hecho de que estos nuevos ambientes también cuentan con los accesos respectivos para las personas con discapacidad. Efectivamente, era nuestra obligación y el compromiso que tenemos con los discapacitados de tomarlos en cuenta y brindarles la mejor de las facilidades. Va a ser el punto más cercano que puedan tener los minusválidos que se encuentran en el cercado, para poder realizar sus necesidades en un ambiente totalmente adecuado. También un poco para mejorar el servicio hacia las personas que vienen a hacer sus compras aquí al Mercado Central. Sí, efectivamente nosotros hemos aumentado la capacidad aquí en los servicios higiénicos de varones, entonces lo cual permite garantizar eso sí que la calidad debe estar mejorando. Los servicios son totalmente asépticos, sumamente higiénicos, totalmente modernos, entonces esto acá está permitiendo justamente poner en valor y garantizar la calidad del servicio que se va a prestar a la ciudad. También hay un tema importante que es el hecho que ya en los próximos días inicia la ejecución de la segunda etapa del proyecto de mejoramiento de redes de agua y acantarillado. Coméntenos un poco al respecto. Efectivamente, casi coincidiendo con el 53 sábado aniversario del Mercado Central, debemos estar reiniciando los trabajos de alcantarillado y agua potable, pese a que en el mercado, en la segunda etapa. Entonces, esto acá debemos estar, nosotros en este quehacer que tenemos desde que hemos iniciado la gestión, debemos estar culminando con todo el plan de trabajo que planteamos en su momento. Hasta el último día, febrero de 2014, debemos estar culminando con todo el plan de trabajo que en su momento le ofrecimos a cada uno de los propietarios. Bien, entonces, Misao, Vicente, para informarles que son más de 445 comerciantes los que elaboran aquí en el Mercado Central y también los usuarios se verán beneficiados con estas importantes mejoras que viene realizando la Junta de Propietarios del Mercado Central. Nosotros vamos a tener la ampliación de estas y otras informaciones esta noche en nuestra edición central desde el interior del Mercado Central, con las imágenes de Jorge Sánchez, informó Carlos Joaquín para UCB Noticias. Información a tu alcance.